Puede que no sepa lo que quiero, pero sé lo que no quiero, prisionero, 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 ser un prisionero jamás Que tenga un gimnasio, también una escuela, que celebra un católico Amigos, somos Telegrama, no te pierdas por favor nuestra sección acústica que acabamos de grabar ahorita en Sonos Así de Planeta Urbana Por tu como, por tu como Solo nos queda, escuchar a glanzamosos en la caba de mi cuarto